A ver un grito mexicano Sé que muchas veces la regalo, que me equivoqué Y de esta forma así termino, enredándome en el placer Otra vez y otra vez, pero me duele tanto saber que fallé Y yo sé, que para mí a veces es duro, que me falta feliz A veces me siento inseguro, quisiera poder obtener Esa fuerza y poder, como aquel Jeremías Y como Moisés, con la letra de este canto Te estoy expresando lo que hay dentro de mi corazón Que estoy muy arrepentido Y que nuevamente he venido a pedirte perdón Hoy quiero ponerme a cuentas contigo Porque mi pecado es rojo carmesí Solo tú puedes cambiarme y también ayudarme Para que yo vuelva a vivir Sopla tu aliento en mis huesos Quiero que tu sangre limpia todo en mi corazón Que salen estas heridas Que lastiman tanto y me causan un grave dolor Con la letra de este canto Estoy expresando lo que hay dentro de mi corazón Yo estoy muy arrepentido Y que nuevamente he venido a pedirte perdón Hoy quiero ponerme a cuentas contigo Porque mi pecado es rojo carmesí Solo tú puedes cambiarme y también ayudarme Para que yo vuelva a vivir Sopla tu aliento en mis huesos Quiero que tu sangre limpia todo en mi corazón Que salen estas heridas Que lastiman tanto y me causan un grave dolor Amén Una de las canciones Que he podido componer A través De mi tiempo de conocer al Señor Ha sido una canción Que habla acerca de perdonar A veces nosotros Lastimamos Humillamos Le hacemos daño a la gente Y después nos arrepentimos Y pedimos perdón Y queremos que nos perdonen Pero también Hay veces que a nosotros nos hacen daño Hay veces que a nosotros nos lastiman Hay veces que a nosotros nos humillan Y se nos hace difícil perdonar Y la verdad Uno de los principios más importantes Que existen en la Biblia Es el perdonar Lo y es el perdonar Amén Cuando Jesús murió por tus pecados Él también murió por la persona que te hace daño Él también murió por la persona que te lastima Pedro le preguntó Pedro le preguntó a Jesús ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Acaso son unas? Solamente una vez Jesús le dice setenta veces siete Así que nunca dejes de perdonar Cuando tú perdonas Es dar una nueva oportunidad Cuando tú perdonas Es volver A empezar Y esto es lo que dice este próximo canto ¡Gracias!